Hola, ¿qué tal? Bueno, este vídeo va a ser un poco chorra Yo creo que va a ser hasta corto Si no me enrollo, cosa que dudo Pero, bueno, os lo tenía que enseñar Porque, bueno, el otro día estaba viendo mis vídeos Porque, bueno, no sé si Lo dije por Twitter o tal Que He borrado algunos de los vídeos antiguos, sobre todo Los primeros primerísimos que hice porque Grababa aquí con la webcam que no tenía ni foco Ni tenía nada y se veía súper mal Muy oscuro, no se veía bien Se oía muy bajito, bueno, total que estuve borrando Pues como Bastantes, sí Borré bastantes, pero, bueno, he dejado Pues nada, los más últimos, los que mejor se ven Y tal, bueno Bueno, y eso, viendo los vídeos Estuve viendo el vídeo que hice De las zapatillas de ir por casa Que se me rompían y todo eso, bueno Tengo que decir que el vídeo lo hice en octubre O septiembre Ay, no me acuerdo Lo hice Esperar He ido a mirarlo A los vídeos Y ahí está Lo hice el vídeo El 21 de marzo Y luego me creo que volví a grabar O subí alguna foto a algún sitio Y os dije Todavía me doy unas zapatillas Vale Os estoy hablando de que esto Fue el 21 de marzo del 2012 Y, bueno, yo compré unas zapatillas Que os enseñé Porque, bueno Tengo un grave problema con mis zapatillas Y por casa Sí, se me rompen cada dos por tres Y tengo que decir que, bueno Cuando lavo las que os voy a enseñar Que son las que compré el 21 de marzo Bueno, a lo mejor las compré el 20 ¿Vale? Pero bueno, las enseñé el 21 de marzo Vale Desde ahí Claro, yo mientras lavo esas zapatillas Tengo que tener otras de recambio Porque no voy a descalza Entonces, bueno Las que he comprado el 21 de marzo Ay Esas que se me han roto Y llevo No sé Con por lo menos Os lo digo Por lo menos cinco zapatillas he roto No sé Vale Pero es que las que compré el 21 de marzo Están bien Miradlas Son las mismas ¿Vale? O sea, no me he comprado otras Porque, bueno Como veis Están de pelujas Aquí No me he enseñado la suela Porque están un poco guarrindongas Pero bueno Están bien No sé Mirad No se han deformado casi Están súper bien No sé Bueno, un poco deformadas así De mi pie Pero, oye Bueno, ya os digo Están ahí un poco despeluchadas Vaisle con los pelillos A la Hello Esta asquerosa Que un poco fea La Hello Kitty está fea Pero O sea Son las únicas zapatillas Que me han durado Un mosquito Son las únicas zapatillas Porque era eso Ay Que me han durado Mmm O sea Va a hacer un año Que las tengo Y Son las únicas Que no se me han roto Y yo es que me quiero morir En serio En serio Porque es que ya os digo He comprado Pues nada A ver Compré unas O sea Normalmente Como digo La voy a romper Si que me las he comprado Los chinos O en el mercadillo O eso Más baratas Pero De las últimas que compré Las compré en la misma zapatería Porque esta me las compré en la zapatería Pero estaban de rebajas Y me costaban 5 euros Que dices Tampoco valen tanto Vale ¿Qué pasa? Que compré en la misma zapatería Unas para tener de recambio Y mientras estas se secaban Las otras se me rompieron Y yo No sé No sé Es un fenómeno súper extraño Que me pasan los pies Y que se me rompen las zapatillas De por casa Y yo me veo sola Sí Me veo sola Porque es que Solo me pasa con las zapatillas De por casa No sé Bueno La cosa es que estoy súper contenta Porque bueno Hace un año que las tengo Ahí las veis Vivas Y os tenía que hacer el vídeo Porque el otro día Aquello que las estuve lavando Y estoy pensando Pues no le he enseñado a la gente Que realmente Hace un año Hace casi un año que las tengo En marzo va a ser un año Ahora Amigas y amigos Es cuando Se me van a romper Y me voy a Por eso Bueno no es igual Pero que No sé Es un caso muy extraño Que me pasa Ya os digo Porque dices Bueno si Las he comprado un euro Que es normal Porque es que a ver Las últimas que compré Me compré unas leilas muy monas Que tenían Nubecitas Y es que Se me salió Lo que es A ver Lo que es esto Se me salió Todo esto Así Y lo que es La suela Para allá Me quedé como si esto Fue un calcetín Sin suela Si Entonces nada Me duraron Un a dos días Bueno Tiempo a que se me secaran Estas Para ponérmelas Y claro Por eficaz A ver Las he lavado un montón de veces Y no se me han roto Ni se me han desmoñigao Ni nada Y las otras Ni las lavo Porque no me da tiempo Y me las pongo dos días Para ir por casa Y bueno Ya os comenté Que tampoco No es que las lleven mucho Durante muchas horas Porque Yo estoy muchísimo O sea A ver Quitando del día Que estoy Con fiesta en el curro Que no voy A trabajar Que estoy más horas en casa Que las llevo más tiempo Que tampoco Tendría que ser así Pero es que Normalmente estoy trabajando Y no las llevo tantas horas Porque a veces Llego yo de trabajar Y no me las pongo Llevo los zapatos Que he ido por la calle Entonces Qué explicación Bueno Una me dijiste Que sí Porque andaba con el pie torcido Otra me dijiste Que si era por el peso Que yo creo que no Porque no Hay gente que me ha dicho Que les ha pasado también Y aparte No tiene nada que ver Que se me despegue la suela Porque esté más gorda O esté más delgada No creo que tenga nada que ver Pero bueno La zapatilla Pues eso Va a ser un añito Y cuando haga un año Espero que sí Vais a ser partícipes De lo que pueda pasar Sí Así que bueno Nada Lo que voy a enseñar Y sobre todo Es reírme un rato Porque es que el otro día Estaba pensando Dije Dios Sí Va a ser un año Que las tengo Y nada Que bueno Sé que os gustó mucho Ese vídeo Y no sé si subí foto A Instagram O a Twitter No sé Que os estoy diciendo Eso que Siguen vivas Sí Siguen vivas Y nada Que era lo que os quería contar Que espero que al menos Os haga un poquito De ilusión Como me hace a mí Y sobre todo eso Porque ya está bien De gasto De zapatillas Sí Ya está bien Y nada más Os quería enseñar Eso solo Nada Espero muchísimos comentarios Y muchísimos besitos Que nos vemos muy pronto Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video